Hola, soy Paola, docente de nivel inicial, enseñó en salita de 4 años. Quería contarles que en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, estamos tratando de llevar o de trasladar el jardín a cada uno de los hogares, con todo lo que eso implica. A las señas desearles un feliz día y a mis alumnos mandarles un beso gigante y que los extraño un montón. Hoy, 11 de septiembre, les quiero enviar un fuerte abrazo a todos los docentes en su día, los que día a día ponemos el corazón en esta hermosa profesión y especialmente un cariño a los pequeños de la ENI número 53 de Capital, Sala de 3. Abrazo, feliz día. Buenos días, soy la licenciada Estela Tejada, directora de la Escuela Doctor Carlos Saavedra Lamas, ubicada en Avenida Joaquín Oñac, entre 7 y 8, Departamento Pusito. Pensando en este día especial que se acerca, el 11 de septiembre, me lleno de nostalgia, recordando la trayectoria docente que he vivenciado desde hace 30 años. Recordar cada escuela donde fui maestra, cada alumno, que en su inocencia, cuando todos trabajaban concentrados, preguntaban algo gracioso. Y todos los demás rompían encarcajadas. Recordar ese niño que llegaba enojado y decía, no me hablen porque no quiero pelear. O ese que llegaba con la cartita para la seño, las bolsinas, o una flor. Son muchas cosas vividas en estos años. Hasta que un día decidí concursar. Y aquí estoy, como directora. Directora de una escuela de jornada completa, donde los chicos están desde las 8.30 hasta las 16.30. Desayunan, almuerzan y meriendan. Tenemos un día para trabajar y divertirnos. Soy una directora orgullosa de cada paso transitado. Lleno de esfuerzo, trabajo, capacitaciones, perfeccionamiento constante. Puedo contarles que ahora como directora soy tan feliz como cuando fui maestra. Amo lo que hago y lo que hice. Cada día fue de aprendizaje. Cada día le agradezco a Dios que me diera esta vocación. Un aprendizaje que me dio la vida. Este año lo siento muy especial. Es un ciclo lectivo diferente. Que nos obligó a todos a romper con nuestra rutina. Para enfrentar y adaptarnos a esta nueva realidad. Los docentes hacemos nuestro mayor esfuerzo para continuar acompañando, enseñando, sosteniendo a los chicos y a las familias. Estos días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, nos enseñan algunas cosas que quizás estábamos olvidando. La escuela, como los maestros, son irreemplazables. Aquellas experiencias que compartimos cada día en el aula, es muy difícil trasladarlas a otro escenario. Las pantallas pueden sumar y ser una gran herramienta para la tarea de enseñar, pero no transmiten las emociones que se necesitan para establecer ese vínculo maestro y alumno. Sabemos que no es fácil, pero lo más importante es que gracias al esfuerzo y a la predisposición de cada docente, los maestros pudimos seguir. Y aquí estamos, trabajando desde la virtualidad e instrumentando los medios para que cada alumno tenga su guía pedagógica y pueda seguir avanzando. Desde la institución, se envían los PDFs vía WhatsApp y a aquellos alumnos que no pueden acceder a la virtualidad, se le imprimen las guías gracias a la asociación CEPAS, que es un grupo de chicos universitarios que trabajan con niños de secundario, pero que amablemente nos colaboran, brindándonos las guías para sexto grado. Decirle a toda la docencia sanjuanina que este año es diferente, pero seguramente han trabajado con el mismo amor de cada día. Feliz Día del Maestro. Muchas bendiciones. Hola, mi nombre es Florencia, seño de la Sala Roja del CEDI Rayito de Luna. Este CEDI pertenece a Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. Les quería mandar un beso y un abrazo muy grande a la Sala Roja y también comentarles que este año soy docente oficial. Estoy muy contenta y espero que esta pandemia finalice pronto, así nos podemos volver a ver. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Chao, chicos. Hola, soy Natalia Coria, soy profe de música, trabajo en educación especial. ¿Por qué elegiste la docencia? La docencia es la mejor herramienta para cambiar al mundo, para cambiar la sociedad. No solo trabajamos con niños, sino que trabajamos con corazones. Más allá de transmitir conocimientos, también brindamos herramientas para que nuestros chicos puedan adaptarse mejor a la vida en sociedad. ¿Qué mensajes les das a tus alumnos? Un mensaje de aliento, porque ya a esta altura llevamos seis meses sin contacto físico, pero continuamos con el contacto virtual. Nos tuvimos que adaptar, es difícil. Que se cuiden, que cuiden a los parientes y a todos los que ellos quieren. Que traten de salir lo menos posible, así esto pasa más rápido. Nos cuidemos entre todos. ¿Cómo estás llevando esta nueva forma de trabajo? Muy bien, la verdad que me gusta. La verdad que aprendí a usar muchas herramientas que antes no utilizaba. Todos debemos, nos tuvimos que adaptar a esta nueva forma de educar. Por lo menos yo la aproveché. Aprendí a subir videos a YouTube. Tengo muchísimos videos con muchas vistas. ¿Quién dice que en algún momento me hagas famosa? Y bueno, ¿volverías a elegir la docencia? Por supuesto, ¿cómo no? La docencia tiene muchas cosas lindas. Por lo menos a mí, la popularidad me encanta. Yo salgo a comprar y soy famosa. Ando como la reina de la primavera saludando a todo el mundo. Y ya se puede decir que he perdido mi identidad. Ya no me llamo Natalia. Ya me llamo Seño. ¿Dónde voy? Chau, Seño. ¿Qué hace aquí, Seño? ¿Cómo puede estar usted acá en el supermercado comprando? Por decirlo así, la fama me gusta. Y la verdad que va a ser muy difícil a la vuelta cuidar el contacto. Porque el afecto de los chicos, ellos siempre lo demuestran. Vamos a tener que ver una nueva forma de abrazarnos. Porque tuve una experiencia en la secundaria de una profe que me invitó a pasar al frente delante de todos mis compañeros a enseñar una clase de sales ácidas básicas. Y bueno, nada, pude explicarlo y fue ella la que después de terminar eso me dijo que le gustaba mucho y que en un futuro si yo elegía la docencia iba a poder enseñar bien. Bien. ¿Y por qué los niños? ¿Por qué los más chiquitos? Porque cuando comencé mi carrera me dificultó un poco al comienzo. Había comenzado un poco más tarde. Tuve que rendir materias libres y después, bueno, me di cuenta de que me gustaban mucho más los chicos de nivel inicial que de primario. ¿Cómo estás haciendo para afrontar esta época de pandemia, esta transición, esta nueva forma de trabajar? Es un nuevo comienzo porque tenemos un antes y un después. Creo que es un doble trabajo. No es lo mismo, cuesta, pero lo más importante es contener a los papás emocionalmente, tanto a los chicos como a las familias. Entonces, ¿volverías a elegir la docencia si lo tenés que volver al tiempo atrás y decir si vuelvo acá? Sí, 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 siempre. Creo que me gustaría hacerlo y sí, trabajar con niños es lo más puro que pueda existir. ¿Y qué mensaje le dejamos hoy a los chicos que te van a estar viendo, que hace mucho tiempo que no te ven? ¿Qué mensaje le dejamos? Decirles que en la vida tenemos sueños y que no dejen de perseguir sus sueños hasta alcanzarlos. Y que no dejen nunca de sonreír, de jugar y de ser felices.